El mundo de Grand Theft Auto está repleto de completas locuras y cosas sin sentido Desde las mecánicas más familiares hasta lo más oculto Estos son lógicas terribles y cosas sin sentido en Grand Theft Auto Ya sabéis lo mal que se le da a nuestro amigo Franklin subir barrancos Y la alta probabilidad que hay de que comamos suelo ¿Pero sabías que bastará con apuntar con un arma para poder subir y bajar sin problemas? En GTA IV la policía ya tenía el realismo suficiente para no caer en ese viejo truco De que el jugador los perdiera simplemente pintando el vehículo en sus narices Pero aún así no tenían el realismo para ir a detenerte ya que estabas encerrado en el taller Y estos simplemente se quedaban ahí totalmente congelados hasta que salieras Estas sombrillas de GTA V ocultan un divertido secreto Y es que son catapultas camufladas Bastará con romperlas y que caigan boca abajo Subirnos en uno de los lados y disparar una bengala al otro Para salir volando de una forma bastante entretenida para el jugador Pero muy poco entretenida para Trevor Los NPCs de GTA V son muy blanditos Mucho más que alguien que no está suscrito a Gertie Y entre otras muchas formas de comprobar esto tenemos a los motoristas Ya que estos tipos llevan un casco que podría salvarles de un choque a 100 km por hora Pero sin embargo no pueden aguantar una bromita de Trevor dándole con un pequeño bate en la cabeza Vale que debería de ser molesto y todo eso Pero morirse igual es un poco exagerado Diablos la gente va como loca en esta ciudad Bueno dicen que lo que no te mata corazón que no siente creo que no era así Si hacemos explotar una bombona muy cerca de un vehículo es fácil que este no sufra ningún daño Pero por otro lado si tiramos una granada a mayor distancia sí que puede hacer explotar el vehículo de una forma terrible Todos sabemos que Cloud Speed es el rey otaku y no le gusta nada el agua Seguro que siempre has pensado que es porque el personaje no sabe nadar y ya Pero lo cierto es que este tipo realmente puede morir solamente por el puro contacto con el agua Aún estando de pie y con la cabeza afuera ¿No os parece demasiado extraño que en GTA V los aviones independientemente de si se tratan de un caza de última generación o de la avioneta más puerca del universo Todos lleguen a la misma altura antes de no poder subir más? Algo que también es muy extraño aunque esto es más bien una falta de detalle Es el hecho de que el personaje no caiga cuando se rompe un cristal de un vehículo sobre el que está subido Sería algo que podrías esperar de un juego donde han detallado hasta que el personaje pueda subir la punta de los pies al bordillo y dejar el talón en carretera Mucho peor era en los GTA del universo 3D Donde si al guardar un vehículo en el garaje este lo atrapaba a la puerta Perderías para siempre el vehículo junto con todo el tiempo que hubieras invertido en buscarlo y tunearlo Como sabréis a Chop hay que abrirle la puerta para que suba y baje del vehículo Pero esta función está tan rota que Franklin la hará sin importar la situación en la que se encuentre Es decir si hacemos un salto y nos tiramos del coche durante el vuelo Este frenará en el aire y caerá de golpe para que Franklin abra la puerta al perro Y por supuesto sin importar la altura del salto que estemos haciendo ¿De qué estará hecha la red del campo de volei para tener esa resistencia? Puedes explotar los explosivos a puñetazos pero no pisándolos con un vehículo Mientras vamos en paracaídas podrás sacar el móvil y usarlo para tomarte una foto Pero esta no se hará desde el móvil del personaje sino desde la cámara en tercera persona Lo cual es un poco rarito ¿Dónde guardan los protagonistas de GTA ese gran arsenal de armas que habitualmente llevan encima? ¿Me podría explicar cómo ha llegado un lanzacohetes ahí? Es una larga historia doctor Es solo una teoría Acabas por algún motivo encima de un dirigible en un día completamente normal Pero el sinsentido llega cuando nos permiten montarnos desde aquí Y tú te preguntarás ¿Qué ha sido del piloto? Subirse a un tren en marcha solo te traería problemas en la realidad Así que no lo hagáis en casa si tenéis un tren Tampoco saquéis un arma en un establecimiento público ya que no pasará como en GTA 4 que si la guardas todo el mundo se olvidará de ti En la realidad la gente es bastante más rencorosa Pero ¿Qué podemos esperar de un mundo en el que si haces que alguien pierda su paraguas acabará sacando otro de la nada? No puede enfadarse porque no ha perdido nada Lo que sí me alegro es de que en la realidad no te corten el pelo cuando te subes a un vehículo Que esto si pasa en GTA que si lo llevas muy largo te lo cortarán para que no traspase el techo Imagínate lo caro e incómodo que sería tener un peluquero viviendo en el asiento trasero Por favor Mindy perdóname Me llamo Amanda pedazo imbécil No tienes que hacer eso ahora Solo serán las puntas Las caídas en GTA 5 tampoco son perfectas y menos aún con un vehículo Ya que tiene muy poco sentido que si caemos desde muy 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 alto con una moto Comencemos a preparar la cena por así decirlo Pero si por otro lado lo hacemos con una bici podremos continuar como si nada Uno de los mejores planes que todos hemos tenido cuando jugábamos por primera vez a este juego Era transportar algún vehículo en un avión de carga o el contenedor de un camión Sin embargo esta es una idea terrible ya que la física del juego se vuelve completamente loca Y de igual forma pasa con los objetos Y es que si usando mods hacemos que el personaje esté sujetando un objeto Cuando este se suba al vehículo vivirás uno de los mayores bugs de física que probablemente hayas visto en toda tu vida Ya que el objeto estaría colisionando con el vehículo desde dentro Algo terrible Si lanzamos C4 desde un vehículo estos llegarán exageradamente lejos Mucho más de lo que podremos lanzarlos a pie No sé como desde el coche el personaje desarrolla tanta fuerza en el brazo Lo de derretir la nieve no es algo propio del mundo de GTA V Y bueno si lo intentamos se quedará un poco oscura Ahora saldrán los negacionistas de la nieve a decir que no existe y todo es plástico Los NPCs demuestran muy poca inteligencia ya que todos caerán en la clásica trampa de pegarte delante de la policía Les provoca si no pueden contenerse a pesar de estar viendo el poli al lado Y a pesar de que están en Estados Unidos y bueno igual pueden acabar un poco queso Pero queso de este Todo el mundo en Los Santos sigue a un tal Kerti No sé por qué Lo de ser el hombre más buscado del país y que por pintar el vehículo en 3,2 segundos ya nadie te recuerde Si que solo tiene sentido en GTA Lo que no sabe es que desde la última actualización si podemos recordarle Actuar según el protocolo de la policía Y en la mayoría de los juegos los ciudadanos y sobre todo la policía le importará bastante poco que el protagonista vaya por medio de la calle con un lanzacohetes en la mano De igual forma en GTA San Andreas ni siquiera les importaba este pequeño detalle mortal a la hora de meterse contigo La colisión en la vegetación es como una ruleta rusa si vas contra un arbusto puede tener colisión o no Y solo te quedará rezar todo lo que sepas ya que esto no sigue ningún tipo de lógica ni patrón En GTA V una bala en cualquier parte del cuerpo no vital podrá matarle al instante o que el NPC siga como si nada E incluso que se vaya corriendo ¿Cómo es posible que la peluquería pueda ponerte pelo si entraste más calvo que un huevo? Cabeza de aceituna, modo tobogán de piojos, cabeza de rodilla, frente infinita o como cada uno quiera llamarlo ¿Cómo hizo eso? Te puse pelo de cabra o de cabrón mejor dicho carabicho Diablos estás enferma, me gusta Definitivamente no me parece nada descabellado GTA V tiene un realismo muy curioso en la destrucción Ya que aunque en ciertas partes de las construcciones y algunas plantas como los cactus sí que está muy bien hecha y es muy realista Los árboles siguen siendo los reyes de este juego Siendo completamente imposible romperle ni tan siquiera una ramita Atropellar policías está mal, porque te ponen estrellas más que nada Aunque en GTA III y Vice City podías liberarte de las consecuencias si dejabas al policía debajo del vehículo Técnicamente si no has acabado el atropello no has cometido el delito ¿no? Estamos a punto de vivir uno de los momentos más aterradores que se pueden vivir en GTA V Ahí está, ahí está ese amado ser de la naturaleza que nos hace recordar con gran intensidad A las farolas que iluminan las tumbas de todos sus muertos pumas, hermanos gatos y demás familias Es posible librarse de esta situación fácilmente si cambiamos de personaje durante el ataque y volvemos acto seguido Cuando baje la nube el lindo gatito habrá desaparecido y todo quedará en una graciosa anécdota Mierda, creo que lo hice mal Le he quitado la anilla a esta granada y como podréis imaginar ya hay un ángel más en el cielo Por tu culpa estoy aquí y por mandar de memes fascistas Bueno, eso pensaba, el caso es que esto no debería de ocurrir Ya que la granada no debería de explotar en la mano hasta que sueltes la palanca Mejor usar C4 pensarás, pero mira lo que ocurre cuando los pegas en el techo de un descapotable Esta es la prueba de que en este juego existe la verdadera magia Igual por eso la gente usa sus teléfonos sin mostrar absolutamente nada en la pantalla Es un buen truco, pero a mi me gusta más ese en el que muchos payasos se meten en un coche muy pequeño Aunque en GTA es justo al revés, si un vehículo grande realmente podrá montar a muy poca gente En fin, siempre podrás disparar a los que no caben Y como esto es GTA, con un disparo en un dedo morirán agónicamente Tranquilo, he quitado la anilla para acabar con tu sufrimiento No, parra, no quiero morir Es broma, tengo la palanca agarrada Voy a recargar este arma sin colocarle un nuevo cargador Y es que si en GTA V nos deslizamos sobre el capó de un vehículo llevando un arma descargada Esta se recargará al máximo inexplicablemente ¿Creéis que moriré si disparo contra mi reflejo en GTA San Andreas? Pues no, ¿y por qué lo sé? Porque sigo a Kirsti Eso sí, lo que no tengo ni idea es de dónde ha ido el proyectil Quizá no es un espejo y en realidad es el típico cristal por el que te espían desde el otro lado En ese caso se lo merecen por degenerados ¿Qué sentido tiene que el retraso artificial de este juego haga que los NPCs se rayen cuando aparcan cerca de una carretera? Para que luego digan que la violencia no es la solución Mira, atasco resuelto Estas escaleras llevan gasolina ¿Para qué? No lo sé Pero si les disparamos lo suficiente acabarán explotando Hay una forma muy absurda de saltarse el peaje que comunica las islas de Liberty City Tan solo necesitaremos una moto y en lugar de pasar por la carretera pasaremos por detrás Es experto chicos Me va a atropellar el famoso tren indestructible de GTA V Y por supuesto el primer impacto ya es suficiente para mandarnos a dormir eternamente En otros juegos sin embargo el personaje soportará el primer golpe del tren E incluso CJ soportará bastantes segundos siendo pisado por este En la cinemática vemos un daño espectacular por un simple disparo en la cabeza Pero no tiene sentido que en el juego libre un disparo en las mismas condiciones no sea ni de cerca tan espectacular Vale que muchos disparos de minigun pueden hacer explotar un vehículo Pero ¿Qué sentido tiene que si disparas a una puerta abierta sin dañar ninguna parte mecánica del vehículo Igualmente acaba explotando? Hay gente que tiene esta apariencia simplemente por no seguir a Kersti Después de 25 años en la saga aún no existe ninguna animación especial para algo tan común como que las puertas del vehículo estén bloqueadas Usando un simple TPA fuera del vehículo Ahora me toca a mí Justo en eso se transforman los que no están suscritos a Kersti Así que ya sabéis que hacer si prefieres transformarte en Niebor o algo así más épico Y recuerda activar la campanita para no perderte los vídeos largos